No sé por qué te quise con tanta idolatría Serán tus lindos ojos que cautivaron mi alma Mi alma que de niña con ella tú jugabas Brindando tu cariño con el cual me engañaste Brindando tu cariño con el cual me engañaste Mi amor tú me dejaste echándome al olvido En las densas tinieblas de la oscuridad Por Dios tendrás castigo por ser malo conmigo De esta mujer que te quiso con verdadero amor Por Dios tendrás castigo por ser malo conmigo De esta mujer que te quiso con verdadero amor Mi amor tú me dejaste echándome al olvido En las densas tinieblas de la oscuridad Por Dios tendrás castigo por ser malo conmigo De esta mujer que te quiso con verdadero amor Por Dios tendrás castigo por ser malo conmigo De esta mujer que te quiso con verdadero amor